Y he dejado de confiar en el evento precisamente por eso. De hecho, me siento muy honrado de ser invitado por Fernando, porque realmente a mí no me ven en las ferias del libro. Yo estoy tratando de promover tanto las actividades del grupo de Fernando como las de muchos amigos que hacen cosas que considero valiosas y que se deben defender, llevándolos a todos los foros posibles. Y precisamente, generar escritores es algo que no se lo deseo a nadie, es ácido, es ingrato, es algo en lo que generalmente hay que lidiar con autoridades. Tú sabes lo bonito que es tratar con ellos. Y por otro lado, es algo que exige precisamente, la mayor parte del proceso de quien escribe es muy interno. O sea, que realmente nos gusta poner nuestras ideas, poner nuestros recuerdos, nuestras emociones. Y luego, para promoverlo y para volverlo algo dinámico con un público, al menos aquí en México, que hay poca cultura de difusión a esto, salir a la calle y tratar de explicarlo coordinadamente a la gente, decirle, no soy un fenómeno, no es que salga con un casco de arroba y de la cabeza, en la cabeza, pero me gusta la ciencia ficción. Es algo difícil, desacelerar un poquito el paso y empezar a invitar a gente que a veces no tiene ningún interés hacia esto. Entonces, precisamente les hablo de que uno es importante, a quien tenga la cosquilla, el interés por leer o por escribir ciencia ficción, acérquense a grupos como hiperespacio, que es la continuidad del círculo de lectura de ciencia ficción. Uno es el único y para quienes ya están haciendo esto de manera constante, quienes tengan comercios, quienes tengan manera de agarrar y decirle a un escritor que se autopromueve, que se autopublica, decirle, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Quiero cinco libros para tenerlos a la venta. Quiero, o sea, yo lo quiero leer, pero además quiero ver la manera de empujarlo más adelante. Yo creo que va a ser la única manera en la que vamos a tratar de ir como sociedad empezando a crear una cultura de algo que no hay. O sea, porque estos pequeños islotes de ciencia ficción, que somos los amantes de la ciencia ficción en México, serán muchos, pero no llegan a figura contra la población total de México. Ahorita hay más tigres y rayados en Monterrey que gente aquí. Yo he pensado en uno de los tantos de mercado que he leído en los últimos 10 años, yo he pensado poner un cuestito o algo en un juego de tigres y rayados. Digo, dentro de 35 mil personas ya juego a leer probabilidades. ¿Cuánto de esos es el común que yo podría decir? ¿Van a comprar libros? Y es una locura, pero son locuras que dices, se ven en torta, se ven en camiseta, se ven en este calcán. Bueno, libros de ciencia ficción coincido con los... Yo creo que puede llegar y llegar al 1, el punto 0,1% que serán 35 personas. Dices, oye, estupendo, 35 personas me compraron o no juego. O invitar en el taller de ciencia ficción precisamente de Fernando, deberíamos visitarlo un día y proponer a los jóvenes que están ahí, ayudarlos a tallerear cuentos de ciencia ficción con temas cotidianos a Monterrey o cotidianos a la cultura de Red Montana, específicamente el fútbol, y no por caer en el juego barato y darle a la gente lo que quiere, sino ver qué puede detonar de ahí, que sea creativo y que a la vez pueda atraer un público que es diferente al nuestro hacia lo nuestro. Realmente, algunas personas no saben si les gusta o no les gustan los escargotos porque en la vida han visto uno o los han visto en el cine, pero tienen que probarlos. Entonces, creo que esos pequeños detalles de degustación pueden ayudar a que nosotros hagamos crecer nuestro mercado y nuestra problemática, nuestra tribu. Yo tengo una pregunta para Pepe. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero ¿qué te parece que el escritor, el globo en esto, el escritor de ciencia ficción mexicano, está enfermo de solo el video? No, 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 hay poco humor en esa ficción. O sea, está Cifuentes U, el B, pero, este, Guzmán Golfer, pero en general nos acercamos al género con mucho, mucha seriedad, mucha solidaridad. Y siento que eso también es algo extraño. No sé a qué se vea, pero, igual, el boitia y Renato Leduc ya lo advertían en general. El mexicano escritor ve la literatura como el tote. ¿Por qué? Si no somos un pueblo tan serio. Fíjate que en ese sentido hay como dos tradiciones quizás polarizadas, ¿eh? O sea, por un lado, yo tampoco hablar del liderazgo, porque yo salí a platicar con ellos, me hecha, se quitaban haciendo esas cosas, ¿no? Y en realidad eran bolas de chavos de 22 años, medio graduándose de universidades con cierto grado de técnico, que veían el futuro y decían, esto está de la fregada. Ajá, y eso se refleja en esa producción, en ese mundo, ¿no? Pero también hay toda una tradición picaresca de la ciencia de elección mexicana, o sea, de cómo el Roñas y su mamá salvaron el mundo, de chavardía, de los extraterrestres que llegan a Tepito, y de, o sea, es buenísimo, el de Jaime, lo único, yo... El de volver a los mexicanos en el espacio. Los mexicanos en el espacio. O sea, hay una tradición también muy sabrosa, este picaresca. Lo bueno, cuando me dicen ciencia de elección mexicana, digo, o sea, no hay una ciencia de elección mexicana, hay muchas. Bueno, trito lo hace, hay muchas. Sí, 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 y invade el tema, ¿no? Y creo que lo interesante lo hace cuando veamos una variedad de acercamientos, desde asuntos más técnicos, asuntos más de calle, asuntos de humor, o lo que está haciendo ver, ¿no? Que está desfazada una novela de ciencia ficción de policía acá, y de repente, por ejemplo, a mí me preocupó un poco, yo hace diez años pensaba que la ciencia ficción era un género marginal. O sea, creo que ahorita el problema es que la literatura es marginal. O sea, si uno ve las películas de estreno de la carterera, la ciencia ficción no tiene nada de marginal, ¿no? Este, de ventas y todo. O sea, creo que es un problema que también tiene que ver con las letras, ¿no? Y se me hace curioso porque ahorita es muy difícil que el que escriba ciencia ficción alcanza una meta del gobierno. Pero también sé que en diez años ya no va a ser así, por el trabajo conjunto de, la verdad, de dar un linaje al bastantito, de que tú has colaborado y ver que hay un buen cuerpo de trabajo muy, muy interesante. Exacto, pero también se repite el reto, en los términos de los que tú dices es, es cómo se van a inventar los, no, perdón, la gente que practica la ciencia ficción, incluso con una forma de pensamiento, de más allá de literatura o gráfica, sino con una manera de pensar, este, ¿cómo va a sacar a la ciencia ficción del cajón? Del cajón no se ha preocupado. ¿Cómo va a hacer que la ciencia ficción se junte con otras cosas? ¿Cómo llegaría a hacer literaturas sin objetivos? ¿Cómo lo pasas al performance? ¿Cómo lo pasas a las artes plásticas? Es decir, ¿cómo haces que la ciencia ficción...? ¿Por qué? Porque ahorita con este esfuerzo incluso revisionista de la ciencia ficción mexicana, en el que yo he participado, además de mí la poesía, me gusta, porque es así, cada vez encuentro más cosas. Se está tratando como de limitar, ¿qué es eso de la ciencia ficción mexicana? Y yo creo que también parte del lado de los creadores es cómo nos acudimos a esas etiquetas, cómo podemos mostrarnos algo diferente, incluso en el sentido de la solidaridad, de la ciencia ficción, de la ciencia ficción, cómo le hacemos para que no, o no de la misma manera que ayer. Entonces, creo que es uno de los retos. Quisiera... Si hay algo que detesto, a ver si es solo referirse a la obra personal, pero me viene porque mi primer cuento de ciencia ficción publicado fue precisamente una sátaly. Escribí una historia que se llamaba El último vuelo del Popolvú. Yo proyectaba una historia distópica en la que México era la nación avanzada económica y políticamente y tecnológicamente. Los braceros se cruzaban de Estados Unidos a buscar chamba aquí y de aquí salían naves hacia el Sistema Solar, un grupo que vivía en crisis. Viajaban una nave, cargaron una nave minera del Popolvú para medir a una explotación minera en el espacio de Saturno. Pero lo despidé. En ese tiempo, mi visión, mi visión era que el presidente iba y despedía cada avión en Cabo Veracruz. El presidente traía un pasamontañas y una pipa. Era el presidente de México. Pero lo escribí mucho antes de los cantos policialos que se dieron. El doctorado definitivo. El punto es que realmente no estaba haciendo otra cosa más que divertirme. Y quienes publicaron, de nuevo, en una revista o en un periódico, se divirtieron muchísimo. O sea, lo dieron como todo un espectáculo mientras que yo realmente estaba purgando fuera muchas cosas que me molestaban, que me estresaban de las noticias, que yo generalmente lo vuelvo sarcasmo. Con los años, obviamente conozco a Fernando, conozco a Chipuli, a Chipuli que, de hecho, él es de las personas que precisamente tienden a ser parte de la solución que planteas. O sea, diversificar la ciencia ficción es precisamente respetar que no solo tiene que escribirse como lo marcaba el gran rey, para decirlo, él escribe poesía. Alfonso Hinojosa, que nos está visitando, licenciado Alfonso Hinojosa, de hecho, eventualmente tienen que tener un acercamiento con él. Ha publicado también mucha ciencia ficción en el paso de los años. Este... Gracias.